Música Saludos amigos televidentes Un programa de aquí y de allá Aquí estamos con lo que murió en la semana desde República Dominicana con Edith Tavares En estos momentos nos encontramos en la parroquia Cerrado Corazón de Jesús De Sabana Iglesia Y antes de empezar quiero felicitar en este día que está de fiesta de cumpleaños Nuestro hermano el bachatero Bienvenido Rodríguez El cieguito de la mano Así que bienvenido Rodríguez Felicidades para usted Y saludos para todos los amigos televidentes de lo que ocurrió en la semana Iniciamos de inmediato En esta semana el senador Julio César Valentín estuvo de visita en el municipio de Sabana Iglesia Donde vino a poner a funcionar el plan Quisqueya Aprende El plan Quisqueya Aprende que es un plan nacional del gobierno central En la mayoría de los municipios no ha estado funcionando Pero Sabana Iglesia no es la excepción Ya que ni el 16% en el municipio de Sabana Iglesia ha estado funcionando Para poner a funcionar el plan Quisqueya Aprende en Sabana Iglesia Se llevó a cabo una reunión con la Confederación de Juntas de Vecinos de Sabana Iglesia Donde también estuvo presente el señor alcalde de este municipio el señor Pablo Batista También en esta semana el dirigente peledeísta de Baitoa Eligio Romero Se presentó a las instalaciones de Sabana TV Canal 8 Donde producimos y conducimos el programa Rompiendo el Silencio TV En su visita Eligio Romero acusó al presidente de la sala capitular del municipio de Baitoa César Acosta de mantener entre él y sus familiares 16 empleos Entre los cuales citó que tiene un hermano en la sede en Sabana Iglesia Que también trabaja en el hospital de Baitoa Una hija en la sede y dos hijas en el hospital La ex esposa en el hospital de Baitoa Una hermana en el hospital que sirvió de cocinera La esposa de un primo en el hospital Una prima hermana en el hospital La hermana de su esposa en el hospital Dos sobrinas también en el hospital Y la esposa de él trabaja en la escuela de la Lima En el CTC de Baitoa y en Inapa en Baitoa Por otro lado, el Liceo Soy la María Almonte de Sabana Iglesia Estuvo entregando reconocimientos a excelencia y máxima excelencia De sus 262 estudiantes, 36 fueron reconocidos Los estudiantes fueron reconocidos sobre 88 puntos Según las palabras de Andrés Pedito Almonte y Gilberto Almonte Quien tuvo las palabras de bienvenida a los invitados Al lugar llegaron padres y estudiantes Entre los cuales algunos hasta lloraron como niños Al ver cómo eran reconocidos sus hijos Hay que destacar de este centro educativo Que es el liceo más grande del municipio de Sabana Iglesia Tanto en estudiantes como en infraestructura Así como también el más grande de todo el distrito educativo En estudiantes y en infraestructura Así como también que es el que mejor funciona De todo el distrito ecolar Vaya nuestras felicitaciones ¡Solpréndanse! En el nuevo municipio de Baitoa Sorprenden al jefe del destacamento policial de esta localidad Dormiendo borracho ¡Ay mamá mía! Lo grave del caso Es que a este policía le sacaron fotos Y ni cuenta se dio No bien llegaron las fotos a las redes sociales Cuando el policía fue trasladado de inmediato Por el comando regional Cibao Central Esta si fue buena Y por último La cooperativa San Miguel de Sabana Iglesia Da los toques finales Al parque ecológico Que construye en la entrada del Flaire En Monte de la Zanja de Sabana Iglesia La cooperativa San Miguel Ha construido este parque ecológico En este lugar Para evitar que se derrumben Algunos vehículos De los que vienen Tanto de la Zanja de Sabana Iglesia Como del Flaire La inauguración será en los próximos días Y ustedes también podrán disfrutar De esta elegancia de parque El cual también será utilizado Como parada de las guaguas de Baitoa En Sabana Iglesia ¡Sorprendido estoy! Bueno hasta aquí Nuestra sección Lo que ocurrió en la semana De nuestra República Dominicana Con Edith Tavares Saludos a todos aquellos Que nos siguen cada día A través de nuestros canales 57 y 79 En Estados Unidos Y aquellos que nos siguen también A través de Sabana TV En la República Dominicana Antes de despedir Quiero darle un número Mediante el cual Ustedes Nuestros televidentes De Estados Unidos Pueden hacer contacto Con nosotros En vivo Y totalmente gratis Es el 809-921-7817 809-921-7817 Mediante el cual Ustedes pueden hacer contacto Con nosotros Hasta aquí Lo que ocurrió en la semana Desde República Dominicana Con Edith Tavares Hasta la próxima semana ¡Gracias!